Hoy te revelaré un excelente método para desaparecer elementos no deseados de tus videos. Elimina elementos de tus videos con herramientas de IA. Si lograste capturar un video increíble pero te gustaría deshacerte de algún elemento o persona, únicamente abre tu clip en Filmora y duplícalo. Mantén seleccionado el clip superior y en herramientas de recorte de IA, selecciona esta sorprendente función. Al abrirse esta pestaña, deberás encargarte de pintar con el pincel el elemento que te gustaría eliminar. Cuando quede seleccionado, encárgate de subir considerablemente el grosor del borde y también no te olvides de aumentar el suavizado. Por último, presiona este icono para invertir la máscara y haz clic aquí para que se procese el recorte. Cuando finalice, quedará este hueco en tu imagen. Podrás notarlo si ocultas momentáneamente el clip inferior. Vuelve a activarla y bloquea la pista superior para que se quede fija. Lo que resta será mover el clip de abajo hasta encontrar una zona que unifique las formas y texturas para que parezca que ahí no hubo nada. Tome en cuenta que puedes jugar con la escala del video inferior para una mejor integración y también considera que en cualquier momento puedes volver al recorte inteligente del clip superior por si quieres afinar detalles como el grosor y suavizado para perfeccionar el recorte. Incluso, un buen tip es aprovechar el apartado de color para igualar los tonos de la sección donde está ubicado el parche. Hacer los ajustes necesarios como modificar el valor de exposición o de intensidad te ayudará muchísimo para que el recorte pase desapercibido lo más que se pueda. ¡Fabuloso! Y si quieres asegurarte de que estás editando bien tu video no te puedes perder este video sobre consejos de edición.